bienvenidos al canal yo soy bárbara y hoy os traigo esta receta de hojaldre salado tan rica y tan fácil de hacer esta vez lo vamos a hacer con la freidora y lo primero que vamos a hacer es la masa de hojaldre partirla en dos porque cada parte la vamos a hacer de una forma diferente vamos a marcar el hojaldre con un yo lo hago con un tenedor y lo vamos marcando todo y ahora enseguida comenzamos a rellenar la primera parte el primer trozo de hojaldre lo voy a hacer de una forma y el otro de otra aquí lo que he puesto es queso crema un queso crema que os guste yo en mi caso he puesto philadelphia pero cada uno a vuestro gusto y lo vamos a esparcir todo bien ya lo tenemos y ahora por encima le voy a poner tomate un tomate natural en mi caso es un tomate valenciano muy rico le podéis poner un tomate de pera o incluso unos cherries cortaditos por la mitad también le van muy bien y ahora nada vamos a rellenar todo el hojaldre con el tomate y continuamos os recuerdo que si no me seguís en tiktok y en instagram en la cajita de información os voy a dejar enlaces porque por allí comparto también muchas recetitas y se informa de muchas cositas ahora por encima le voy a poner un queso en polvo en mi caso es un gran apadano el que le he puesto pero como os digo a vuestro gusto y ahora le pongo un poquito de orégano por encima y vamos a doblar los bordes vamos a batir un huevo porque vamos a pincelar alrededor del hojaldre la parte que estoy doblando lo vamos a pincelar de huevo para que se quede doradito entonces también batimos un huevo porque lo vamos a utilizar yo la freidora que voy a utilizar en la dual 9000 de secotec que la verdad que funciona súper bien que es una freidora de nueve litros pero esta receta la podéis hacer en cualquier freidora sólo tenéis que guiaros de tiempos y temperaturas y ya está y os va a salir perfecta yo sólo le he añadido esto pero si queréis añadirle cortaditas de jamón de york taquitos de bacon ya cada uno le puedo poner lo que quiera así conforme lo estoy haciendo sale muy rica bueno vamos a pincelar todos los bordes y enseguida nos lo vamos a llevar a la freidora y ahora nos lo llevamos a la freidora como os he dicho mi freidora es de nueve litros me cabe enterita pero podéis cortar si vuestra freidora es más pequeña en trocitos más pequeños programamos en mi caso menú pescado 180 grados 10 minutos pero como os digo guiando con tiempo y temperatura suficiente le damos a que comience y ahora sí ya ha terminado y aquí tenemos este primero jaldre mirar qué rico que pinta madre mía no os podéis ni imaginar como veis súper rápido y súper fácil y ahora nos vamos a hacer el siguiente jaldre este jaldre lo mismo hemos marcado el jaldre con un tenedor y ahora vamos a empezar a rellenar lo primero que voy a hacer es añadirle tomate frito bien de tomate frito y lo vamos a esparcir también por todo el jaldre con una cucharita que quede todo bien rellenito sin llegar a los bordes porque luego vamos a doblar los bordes y ahora ya tenemos todo el tomate y le voy a poner queso de fundir a mí me gusta con bastante queso el queso también es a gustos depende del que os guste hay algunos que son tres quesos llevan diferentes quesos ya a vuestro gusto y yo en mi caso ahora le voy a poner pollo asado venden unas bandejitas de pollo yo este lo comprado en mercadona que ya va desmenuzadito pero le podéis poner si no tenéis así pollo asado le podéis poner atún podéis cortar a tiritas muy pequeñitas el pollo o freír lo primero y añadírselo podéis ponerle ajo pimiento rojo y verde por encima hay infinidad de cosas para poderlo hacer y luego le vuelvo a añadir queso por encima bien de queso y ahora le pongo un poquito de orégano a mí la verdad que me gusta mucho también el saborcito que le da el orégano y enseguida nos lo vamos a llevar a la freidora porque ya lo tenemos lo único que nos falta es doblar las esquinitas y pincelarlo con el huevo y enseguida lo tendremos y ahora vamos a pincelar con huevo y enseguida nos lo llevamos a la freidora como veis es súper fácil deciros que si queréis adquirir cualquier producto secoteco gm podéis contactar conmigo en el número de teléfono que aparece aquí y en la cajita de información también os dejaré enlaces de todos los productos que voy utilizando y mi número de teléfono también por si queréis contactar conmigo y ahora sí nos lo llevamos a la freidora y vamos a programar le vamos a poner 180 grados y esta vez le voy a poner siete minutos con siete minutos suficiente y nada aquí ha terminado el tiempo y aquí tenemos este hojaldre tan tan rico mirar qué pinta tiene deciros que si os ha gustado el vídeo darle me gusta suscribiros al canal y acordar de activar la campanita para que os avise cuando suba cualquier recetita chao nos vemos pronto